¿Tenemos ya corum? Tenemos corum suficiente, señor senador. Bueno, correcto. Empecemos rápidamente, entonces. Y vamos a, entonces, ya que estuvimos nomás tocando para no perder tiempo y uno de los puntos relativamente conflictivos, vamos ya a tener como este tema del proyecto de declaración con relación a los médicos de Alto Paraná. Entonces, para tener dos dictámenes, ¿verdad? Un dictamen a favor por la aprobación y otro dictamen por el rechazo, que es lo que emociona el senador Rafael Filizola, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar de las dos maneras el dictamen para que podamos fundamentar, ¿verdad? Y yo le querría pedir al doctor Barrio para que él fundamente específicamente este proyecto el día de mañana a favor de la declaración y también le pediría al doctor Filizola lo mismo en contra de la declaración, para que tengamos los dos sentidos de la comisión. Yo me dieron también al proyecto de declaración. Mi voto también es por la aprobación, por supuesto, del proyecto de declaración. Javier, permiso. Sí. Yo estoy con reposo médico, así que no sé si mañana voy a estar en el pleno. Solamente eso. Perdón. No sé cómo va a caminar de la Rubén. Correcto. Voy a hablar con ellos entonces después. Eusebio. Señor senador, y habría que ver cómo a favor la señora senadora Hermelina Alvarenga y el señor senador Patrick Kemper también está. Sí. Sí. Sí, presidente. Yo estoy a favor de la aprobación del proyecto de declaración. Perfecto. Señor senador Patrick Kemper. Gracias. Bueno, Eusebio, entonces vos ves eso y ahí vamos a distribuir después en un sentido o en otro. Ahora lo que sí ya le pido al senador Tony Barrios para que nos haga por favor de vocero ese día con relación a este proyecto de declaración que hay, por supuesto, un dictamen en mayoría. Bueno, y continuamos con el orden del día rapidito, don Eusebio. Sí, por favor, comenzamos al punto uno. Proyecto de declaración por el cual se declara de interés nacional y educativo la primera Feria Científica Tecnológica Internacional Escolar a realizarse en el Centro Educativo La Esperanza de Asunción y la participación de sus alumnos en la Feria Internacional de Ciencias, Tecnología e Innovación a celebrarse en la República de Colombia. Presentado por los señores senadores José Oviedo, Hermelinda Ortega, Eber Villalba, Esperanza Martínez, Carlos Núñez Agüero y Blanca Ovelar. Este necesita una pequeña modificación, señor, que le he incluido. resulta ser, señora senadora Hermelinda, que en la disposición de un proyecto no se suele incluir lo que se incluye en la disposición de motivos y ahí está la esencia de cada proyecto. Por eso que nosotros incluimos una pequeña modificación. ¿Cuál es la modificación? Está bien. Yo creo que está bien, director. ¿Sería de estilo o sería de fondo? Señora, no, nada de fondo, señora. Nada, nada, nada de fondo, señora. Es para, es para que comulgue con la disposición de motivos, la disposición. Ya, entiendo. Gracias, gracias, director. Gracias, senadora. Entonces la senadora se allana a la pequeña modificación de forma introducida y si no hay oposición, entonces queda aprobado sin nadie en contra de este proyecto. Pasamos al segundo, don Eusebio. Proyecto de resolución que solicita informe al Poder Ejecutivo sobre la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú presentado por el senador José Oviedo. No ofrece reparos técnicos, señor. Correcto. Aprobado sin nadie, no hay ninguna oposición. Entonces, aprobado y nos vamos al siguiente punto. Y el tercer punto, el proyecto de declaración de solidaridad y gratitud a los médicos. Eso ya ustedes abordaron. Eso ya pasamos, correcto. Muy bien. El siguiente proyecto de resolución que solicita informe a la Secretaría Nacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad es una presentación de la señora senadora Esperanza Martínez. No hay reparos técnicos, señor. Si no hay oposición, entonces adelante el siguiente. Proyecto de resolución que solicita informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Vice Ministerio del Transporte del Paraguay, una presentación de la señora senadora Esperanza Martínez. Tampoco ofrece reparos técnicos. Perfecto, adelante si no hay oposición. Proyecto de resolución por el cual se crea la Comisión Asesora Permanente de Deportes. Es una presentación de varios senadores. Esta es una presentación que crea la Comisión Asesora Permanente y necesita de una pequeña modificación de forma también. ¿Cuál es la modificación de forma? Sí. Un momento, señor senador. En el artículo segundo, por ejemplo, repiten competencia. Artículo tercero de vuelta repite que es Comisión Asesora Permanente y no hay necesidad. En el artículo primero ya se debe indicar que es una Comisión Asesora Permanente y su integrante. ¿De cuánto integrante estaría? Y en el segundo artículo se pone la competencia y ellos pusieron en el segundo artículo y en el tercer artículo las competencias. Entonces, nosotros unificamos en el segundo, en el artículo segundo la competencia que tendrá esta comisión. Y a la vez indicamos en el artículo tercero de que de la Comisión de Cultura se testaría la palabra deportes como también se le sacaría la competencia, se le suprimiría la competencia a la Comisión de Cultura. Ok. ¿Se desmembraría de la Comisión de Cultura entonces y se haría en una forma autónoma la Comisión de Deportes? Así mismo, señor senador. Permiso. Doctor, el senador Rafael Pili Sola tiene la palabra. Sí, yo me opongo a la creación de una nueva comisión. En general creo que tenemos que ir con mucho cuidado porque la creación de una... Además que ya tenemos demasiadas comisiones permanentes en la Cámara de Senadores. Crear una más significa más espacio físico, significa creación de cargos, algunos cargos de nivel de dirección que tienen un costo elevado. Así que por esos motivos yo creo que hay que ir con mucho cuidado. En todo caso habría que estudiar en algún momento para hacer una evaluación general de todas las comisiones que ya están para optimizarlas mejor y de esa manera a trabajar más eficientemente. Por esos motivos yo por lo menos voy por el rechazo. Correcto. Yo también me adhiero a esa moción en el mismo sentido que el preopinante. Entonces en este caso vamos a tener entonces dos dictámenes con observio. Uno por la aprobación y otro por el rechazo. O sea, no sé si todos estarían por el rechazo. Yo también, presidente, yo también estoy por el rechazo. El rechazo. Así que manifestó Filizola también es creación financiera importante otra vez con la creación de comisiones. Perfecto. Y hay que admitir que la Comisión de Educación tranquilamente puede trabajar en el sentido también sin ningún problema. Entonces yo también me adhiero al rechazo y vamos a ser en sentido contrario. ¿Hay alguien que está con la aprobación o podemos sacar el dictamen por unanimidad por el rechazo? Señor Senador Barrios. Habría que saber la opinión del señor Senador Barrios. Sí, solo él es el que... Bueno, mientras tanto vemos entonces... Por el momento tenemos unanimidad al rechazo. Vamos a preguntarle después al Senador Barrios qué opinión tiene al respecto. Creo que ahora está hablando por teléfono. Para poder ir al otro punto. Muy bien, señor Senador. Hemos hecho una adenda de dos puntos, ¿verdad? Sí, adenda tenemos. Ahora tenemos otro punto más en nuestro orden diario, en nuestro orden del día, y después las adendas, señor Senador. De dos puntos que están también en el orden del día. Así es. Proyecto de resolución que reitera el pedido de informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Es una presentación del señor Senador Salim Luzarqui. No hay reparos técnicos, señor. Perfecto. Aprobado, si no hay oposición. Ahora la adenda, señor Senador. Sí. Proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a integrar una mesa política con representantes de ambas cámaras del Congreso Nacional para la discusión y el diseño de la postura de nuestro país de cara a la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú presentado por la senadora Katia González. ¿A consideración este proyecto de declaración? No hay oposición. Dejamos entonces aprobado. El siguiente. Proyecto de resolución que vuelve a convocar a la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República, Fiscalía General del Estado, la Secretaría Nacional Anticorrupción y al Poder Judicial a la mesa de diálogo sobre la rectoría de los convenios internacionales suscritos por el Paraguay en materia de lucha contra la corrupción presentado por la senadora Katia González. ¿A consideración? Perfecto. Aprobado entonces. Y con esto estamos terminando el orden del día. Sí, señor senadora, así es. Muy bien. Te pido que hagas recorrer un poco nuestros documentos, después nuestros papeles para el dictamen correspondiente y vamos a ver también en algunos casos específicos, don Eusebio, quiénes son los que van a defender la posición, una posición u otra posición, ¿verdad? Para que podamos tener eso en cuenta para mañana cuando no hay un dictamen en general en el mismo sentido. Muy bien, señor senador. Bueno, muchas gracias a todos, señores senadores, señora senadora. Muchas gracias por la presencia. Entonces, pidiendo a Gustavo el orden del día, levantamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego.